Deja que vengan esta gente Pa' que ustedes vean Lo rico que se pone la cosa Cuando la gente baila salsa Con un poquito de cinquete Vamos a hacer con las manitas, con las manitas, con las manitas ¡Sac! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Dónde está, hey? ¿Dónde está Santa? Que vengan aquí Yo lo quiero en la tarima Pa' que demuestren todo su swing ¿Dónde está, hey? ¿Dónde está Santa? Vengan aquí Yo quiero que demuestren Quiero que demuestren todo su swing Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mi amor Es que no sé por qué Cuando tomo piel se nos dé Te quiero comer Te quiero comer ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Mujer, esa mujer que a mí me dio placer Cuando se pase, cuando el amanecer Yo no te salgo de mi mente, lo que hago es que no voy a beber Y sé que voy a enloquecer Me llamaré después de ser tu mía, mujer Es que no se depone Como piensa en usted, como le tengo conmigo No te vayas, no te vayas Disfruten, disfruten